Si quiero, si quiero que seas mi esposa. Quiero despertarme contigo cada mañana sabiendo que esto será eterno. Si quiero que sigas sacándome esa sonrisa de enamorado que solo tú consigues. Eres el amor de mi vida, la persona con la que complemento mis virtudes y aprendo de mis defectos. La persona que me demuestra día a día su apoyo incondicional y con la que comparto muchísimas alegrías y alguna que otra lágrima. Porque ahora ya no podré seguir llamándote novio y tengo que saber si estás dispuesto a que comience a llamarte marido. Si quise, quiero y querré seguir siendo tu ratón todos los días de mi vida. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Eres quien me enseñó a querer. Despierta mi sentido, que eres agua pa' mi ser. Y anda y bésame. Que descubra que soy tuya porque muero por saber que soy pa' ti. Que eres mi mundo, mi principio y mi fin, que eres mi mundo, mi principio y mi fin. Y lo haré todo cuando tú estás junto a mí, ganas de vivir, que lo eres todo. Y que no lloré todo. Y que no lloré todo. Mi principio y mi fin. Que crees, cabriste, cabriste, cabriste. Y que tú estás borre, ¿qué dices? Gracias.